... ...esta feria, una feria que ha sido sumamente tranquila. El año pasado yo creo que ya se demostró el operativo y gracias a ese sembrar y buen hacer, yo creo que este año hemos duplicado en algunos casos y además la gente está mucho más sensibilizada con el tema de cuáles son sus obligaciones y quitando alguna pelea que otra, que eso no hay manera de subsanar, pero con el resto ha sido una feria muy tranquila. Muy tranquila, es decir también que hemos tenido un intento también de robo de cable, que hemos, hasta la noche anterior, habían previsto llevar ese cable en la carretera de Arrellanes, montamos un dispositivo y ya hoy está subsanado, también tenemos que deciros que hemos encautado unos 300 kilos de cobre que están depositados en una chatarrería de Linares, porque vimos que estaban quemando, bueno, aparte de Arrellanes, y la policía local se personó y vio allí ese cobre que lo hemos depositado en una chatarrería. Quitando eso yo creo que ha sido muy normal. El tema del aspecto taurino en la plaza de Atoros, incluso la misma Policía Nacional dará un balance tan positivo que no ha habido ninguna incidencia, y por lo tanto vuelvo a repetir que todos los años las reuniones que se mantienen previas a la feria podan estos resultados. Estamos sellando por parte del servicio eléctrico, están sellando lo que son la alcantarilla donde está la red, en este caso habían hecho otra maniobra que era romper las farolas y a través de las farolas sacar el cable, pero claro, la policía se dio cuenta y hemos estado este fin de semana con un servicio especial para que no se llevaran ese cable. Creo que a dar resultado seguiremos sellando todas las posibilidades que tenga para robar el cable, pero eso no es por la feria, sino como consecuencia de que hay otra vez, parece que hay un repunte otra vez del tema del cable en todas las ciudades, no solamente en Hilares, pero nosotros nos ha pillado, creo que con un trabajo muy adelantado y creo que estamos en disposición de hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente para alistar prácticamente lo que era el robo de cobre. Nada, ninguno, ya le digo, dos o tres broncas que se ha presentado la policía y es verdad también que hubo una acción de malos tratos donde intentamos identificar al maltratador. Nos dieron los actos y se estuvo buscando ese mismo día y ya se puso a disposición judicial a través de Policía Nacional. Pero incluso la mujer, yo creo que de aquí tengo que hacer un llamamiento también que cuando existan estos casos, que la mujer que ha sido la maltratada que después no dé, como en este caso dio una información incluso falsa de cómo iba vestido y nosotros tuvimos que hacer, bueno, nosotros, la policía tuvo que hacer un gran esfuerzo con los testigos que había alrededor para identificar a esta persona. Por lo tanto, que las mujeres, que llevamos ya un tiempo y un mes que es una lacra total y absoluta con la violencia de género de que sigan denunciando y que no den falsos informes a la policía que posiblemente dando esa información podamos, como hemos hecho en este caso en la feria pues uno de los acosadores pues detenerlo y ponerlo a disposición judicial.